y con este otro resorte sin deformar cada dos quinientos de la varilla total de 1.5 metros y la masa que cuáles 15 kilogramos las distancias veides se miden a partir de la articulación del techo inciso a dibujar el esquema es porque esta clase la vamos a dedicar a mostrar cómo debió haberse hecho entonces inciso a estamos respondiendo dibujar el esquema aquí está la articulación no está la articulación está la masa está la parte un minuto y 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 la masa M, entonces la longitud L se considera de aquí. Bien, la masa L. Ahora dice, a una distancia B. A ver, vamos a colocar aquí. Y... Un resorte. Y esta distancia... En realidad... Un poquito... En realidad, vamos a retomar de ahí nomás. Y esta distancia B. Ahora dice el problema del otro lado. Entonces aquí... K2... Y a una distancia... D. Esos son los dos desortes. Esta varilla es 60 de masa y esta masa es puntual. Una masa sin dimensiones. No, no, no. La masa está a 1.5 metros, está al final de la varilla. A ver. Ya. En ningún momento dice que está a 05. A ver. Dice... Un péndulo está soportado del techo por una articulación. Pusión la varilla sin más y la masa que cuelga. Sin dimensiones. Coma. A una distancia B, 0. Esa coma está separando y no dice que la masa cuelga, ¿no? Se coloca un resorte conectado. Ahí es. En ningún momento la distancia del resorte está a 05. 05 metros, ¿no? ¿Ven? La distancia B. A ver. Vamos a aclarar aquí. La longitud L, el de todo, es 1.5 metros. Si es péndulo, la masa está colgando de los 1.5 metros. En ningún momento está haciendo el problema otra cosa. B está a 05 metros. Y D está a 1 metro. Una vez. De manera que B es menor que L y D es menor que L, ¿no? De todos los datos del problema, K1, 800. Y K2, 500. ¿Alguien tiene dudas sobre ese enunciado? Por eso hay que fijar bien en los ciencias de puntuación. Sí, por las COMS. Castelo está ahora de acuerdo. Ese es nuestro gráfico. ¿Sí? O sea, sí. La varilla no tiene masa. Masa que cuelga sin dimensiones. O sea, no es una esfera de radio eres, sino es una masa puntual. Bien. Bien. Si alguna pregunta... ¿Alguien? Ya, nadie. Entonces retornamos... ...a la anterior clase. ¿Qué fuerzas actúan sobre M en el equilibrio? ¿No? En el equilibrio... ...el inciso B... ...en el equilibrio... ...sólo actúan... ...peso y tensión? Porque los resultados no están deformados, es indicado en el problema. Los resultados no están deformados. Entonces... ...tensión... ...y peso. ¿De verdad? Ahí tú nomás es... ...en el equilibrio. Solo actúan peso y tensión. ¿De verdad? Y ya... Hasta ahí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, mejor ahora pidan aclaraciones. Inciso C. Inciso C. Si desplazamos una anglofía a la derecha de la varilla, ¿qué fuerzas actúan sobre la varilla y la masa M? ¿Verdad? ¿Verdad? En el inciso C. Ahora voy a hacer más simple el dibujo. ¿Verdad? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Eh... Más simple el dibujo. ¿Verdad? 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 Ahora... Nosotros dice... Desplazamos esto así. ¿Quién? Entonces K1 se alarga, X1, K2 se comprime, X2, X1 es diferente de X2 porque K1 es diferente a K2. Se deforman de la misma, de diferente manera. No son los mismos valores. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Dicen, ¿no? Cuando hemos desplazado, si se ha alargado, aquí va a haber una fuerza F1. F1. F2. F1. F2. 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 ¿Qué fuerza actúan? F2. 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 tensión 1 que es diferente de tensión el peso en mi intención 1 eso f1 y f2 son las fuerzas en los resortes pues en los dos el inciso que dice se deforman igual esta es la respuesta porque cada uno es diferente de cada dos 800 es diferente de quién es si no son los brazos inciso e facilita escribir los valores de las fuertes de los dos con deformaciones respectivos es de uno menos cada uno por hecho el rededor de los cargos por éxitos pero aquí ex uno y ex dos tienen la siguiente relación como estamos en ángulos pequeños es ver y el ángulo es pequeña fin este arco es un entonces es uno es arco ángulo por el rato lo mismo en ex 2 la compresión una vez ese se está alargando y el otro está comprimiendo entonces tenemos así en el otro caso dar y en el otro caso se 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 antes de entonces éxitos es si por d el arco es igual a uno forzado a los pequeños entonces f1 es menos cada uno por fin y volve f2 es menos cada dos por fin y por d así quedan expresantes cumpliendo el inciso e el inciso f no era para descucarces aplicar sumatorios de talks respecto de la articulación sumatoria de momentos de fuerza o de torques respecto de o voy a ser primero los son el sentido del reloj sería menos f1 A ver, a ver, a favor de las manecillas de Love, menos F1 por B, menos F2 por D, y más el peso, el peso por esta distancia, esa distancia es L cos de F, L cos de F, y esto es momento de inercia por aceleración angular. Cos de F, ¿no? Cos de F1, entonces, ¿qué daría? Menos F1, ya en función de sus iguales, ¿no? F1, ya directamente van a ponerlo hacia sus igualdades. Es K1, F1, B cuadrado, menos K2, F1, D cuadrado, más MGL, cos de F1. Pues el momento de inercia, el momento de inercia respecto de O. El momento de inercia, no se olvide que la varilla no tiene masa. Entonces, es M por L cuadrado, solo es de la masa, la inercia. Es M, L cuadrado, nada más. Es M, L cuadrado, solo es de la masa. Bien. Entonces, ahí. Ya tenemos unos resumatores de momentos, ¿no? Bien. 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 1. ¿Estamos de acuerdo? Para ángulos pequeños. Pero no olvidaremos que esto va a oscilar así. A ver, estamos casi de acuerdo con lo que dice. Estuvo a oscilar así. Entonces aquí hay tangencial y normal. Y el peso puede descomponerse en peso normal. Y solo la componente tangencial es la que va a producir momentos de fuerza. A ver. Entonces se va a cambiar ahí nuestra... Es la componente tangencial la que va a producir la que va a reemplazar a esto. Entonces, con ese reemplazo, esto, esto, componente tangencial por L. Entonces me quedará. Eso era lo que nos faltaba ese análisis. La componente tangencial es Mg seno sen de fi por L igual Ml cuadrado. Ahora. Ahora. Para ángulos pequeños. Sen de fi. Aproxima fi. No, eh. Entonces queda así. K1 fi. K1 fi. B cuadrado. K2 fi. D cuadrado. Más Mg l. Fi. Ml cuadrado. Y entonces vamos a factorizar. Factorizamos fi. Factorizamos fi. Factorizamos fi. ¿Qué me va a quedar? Aquí no es K'. K1. K1 por fi. Ml cuadrado. Más Mg l. Ml cuadrado. Más Mg l. Ml cuadrado. 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 Así que se llama K2 por D cuadrado menos MGL por phi igual cero. Y, ¿qué más puedo hacer? Todo dividir entre MGL cuadrado. Voy a aceptar respuestas después o preguntas. MGL cuadrado y aquí MGL cuadrado. Y aquí MGL cuadrado. Esto es C1. Entonces. En valores ángulos. Omega va a ser raíz cuadrada. Omega va a ser raíz cuadrada. Entonces, ahora veremos las preguntas que nos hacían. F. F nos decían aplicar sumatorios de momentos. G. ¿Cuántos torques son positivos y cuántos negativos? Entonces, aquí vamos a ir contestando. Sumatorios de torques. Esta es la respuesta. AF. Hemos hecho la corrección, ¿eh? Hemos hecho la corrección, ¿eh? ¿Cuántos torques son positivos y negativos? G. ¿Cuántos torques son positivos y negativos? Bueno, un ratito, un ratito, un ratito. Un positivo. Los negativos. Y un positivo. Así son los torques. Entonces. Después voy a aplicar a los torques fumatoria. Termos angulares y determinar un omega. Ya. Entonces. H. Aplicar a la suma de torques y por él. Aplicar a la suma de torques es igual a cero y cero por aceleración angular. Y cero es m al cuadrado. Solo de m. Aplicar a la suma de torques. Aplicar a la suma de torques. El inciso I. Decía. La ecuación. Fin. Y que disculpen. He ido intercalando. Los que no debía. Aquí quedaría. Fi. Fi. Dos puntos. Aquí. Fi. Dos puntos. No. Es que he ido combinando y no corresponde. Fi. En todas. Voy a corregir. Fi. Dos puntos. Que es la aceleración angular. Pero está en términos de fi. Todo está en términos de fi. Fi. Dos puntos. Aquí. Fi. Dos puntos. Fi. Dos puntos. Más. Omega. Cuadrado. Fi. Igual a cero. ¿Qué es este valor? No. El guía estaría contestando eso. Y el j. De terminar. Omega. Omega. Omega es al dientos. K1 es 800. B es 0.5 al cuadrado. K2 es 500. Por D es 1 al cuadrado. Menos M. El M es. 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 15 kilogramos. 15. Por 9.8. Por L. Que es 1.5. Dividido entre 15. Omega sale. Cadíre. Calculé una vez del error. De nuevo. Que y es. Cap di. Por favor. A ver, ¿cuánto sale omega? ¿Cuánto sale omega? ¿Cuánto sale? ¿Había satisfecho su respuesta, señor Claros? O sea, aquí habíamos puesto el peso total, pero en realidad el que crea el movimiento es la componente tangencial. Entonces, por eso nos reemplaza esto por peso tangencial por L, peso tangencial por L. Y esto es el peso tangencial por L. A ver. A ver, 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 a ver un cachito, sí parece. El peso tangencial van en la misma dirección exacta. Al poner el peso tangencial van en la misma dirección. A ver, un efe, dos, tiene razón, ¿está en lo correcto? Gracias por la aclaración. Aquí vamos a empezar a corregir. Pero esto hemos reemplazado. Sí, todos están en la misma dirección. En eso estamos de corto. Exactamente. Si yo me estaba admirando. Aquí sale positivo. 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 Es mucho más grave. Todas son negativas. 5.22. Es el verdadero valor. Todas son negativas por las reglas de la mano. O si quieren por el sentido. Sentido antihorario. Normalmente se toma. Positivo. Y las que están. Negativo. Negativo. Entonces. En este caso. Pretenden hacer girar en sentido negativo. Esta es la convención de signos. Antihorario positivo. Antihorario positivo. Y horario negativo. Listo. Listo. Note que los momentos son respecto de. Or. Listo. Ahora sí. Señor. López. Estamos. De acuerdo. Eh. Esto es positivo. Y nada más. Ahora sí. Con las aclaraciones que. Nos ha pedido el señor López. Tampia 4. ¿No? Justamente nos hizo notar. Cuando. Aquí el coseno de fi. Era 1. Pero. Ahí notamos que la componente normal del peso. No afecta al movimiento. Sino solo la tangencia. ¿Eh? Y en la convención de signos. La convención de signos. Siempre es. Positivo. Antihorario. Negativo. A favor de horario. Ahora estamos claros. Señor López. Esto es lo que debió haberse hecho. Ayer. No era tan difícil. Tampoco. Tampoco. ¿Eh? O sea. Con todas las aclaraciones que hemos hecho. Fácil. Todas son negativas. Exacto. Yo leí mal. El enunciado. Si hay que leer bien. Los sims de puntuación hace mucho en la lectura, señor López. A ver. A ver. A ver. Estamos clarísimos como la. Está Roxana López en el. O Roxana Felipe en sala. Ya. Tú que es del curso, ¿no? Y debería estar. Ya. Roxana Felipe. ¿Alguien del curso ha mandado su trabajo? ¿Usted ha mandado los trabajos? ¿A qué hora me mandado? ¿Al WhatsApp o al... ¿Al... Hola. 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 No, usted tenía que mandarme a mí. Envíenme inmediatamente, ¿ya? Ahora, en este minuto me tienen que mandar, si no, no voy a validar nada. Si me manda, pasados unos 5 o 10 minutos, es decir, que están copiando y no corresponde. Tal vez se podría corregir, si deja. A ver, ¿cómo entendemos un péndulo? Un péndulo, señor López. ¿Qué es un péndulo? O sea, ¿qué entendemos por péndulo? Por péndulo siempre que entendemos es esto. Mayor corrección nos puede hacer. Se supone que el péndulo es eso. Esto es péndulo. Ya. Entonces, a ver, el otro Terán, José Terán. En este momento me tiene que pasar, Roxana Félix. Si no me pasa en este momento, en 5 minutos más, yo ya no le voy a tomar en cuenta. José Terán, la masa de la varilla de acero. Si pones la masa de la varilla más, se complica, ¿no? No le voy a dar más allá de 5 minutos, Roxana. Sigue siendo un péndulo ideal porque es una masa puntual. Cuando se transforma en péndulo físico, cuando la masa sería una esfera con dimensiones. M con dimensiones. Entonces, péndulo físico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien. A ver, está José Terán. Indíquenle a José Terán. No está en este momento. Si no está José Terán, quiere decir que nadie ha presentado. Del grupo E. Porque José Terán no me ha enviado. Y si en 5 minutos también José Terán no envía, ya no sí. Aquí abajo. Bien. avísenle al señor Terán entonces que ya no cualquier trabajo que le hayan entregado como él no ha enviado ya no tiene valor tomar en cuenta solo lo de López y de Felipe bien, dicho esto nos vemos a las 11 gracias